Tú me acostumbraste Te das esas cosas Y te enseñaste Que son maravillosas Sutil las llevaste a mí Como la tentación Llenando de quietud Mi corazón Yo no conseguía Cómo se quería En tu mundo raro Y por qué aprendí Por eso Me pregunto a qué Que me olvidaste Porque Que no me enseñaste Cómo se vive Sin ti No me enseñaste No me enseñaste No me enseñaste No me enseñaste Cómo se vive Por eso Por eso Me pregunto a qué Que me olvidaste Porque no me enseñaste Cómo se vive Sin ti Sin ti No me enseñaste No me enseñaste Cómo se vive ¡Gracias!